All right, well I want to tell you a little bit about my Ibanez guitar. Quiero hablarles un poco de mi guitarra Ibanez. I get most of my sounds just by using really good pickups, one switch and one knob. El sonido viene de ocupar un par de buenos pickups, solamente un botón que es el del volumen y nada más. If I need to get a clean sound, I just turn the volume down. Ahora, solamente por la fuerza de los pickups, si necesito el sonido limpio, solamente bajo el volumen. Así. Justamente solamente sin contar con tono ni treble, solamente la distorsión aparece cuando las cápsulas que... Sí, los pickups son Dimarsio, ¿verdad? Sí. Dimarsio. Solamente se sube el volumen y entra la distorsión. Un botón. Un botón. Un botón. Hay un pedal ahí que es el Tube Screamer, que es el pedal de Ibanez para lograr ese tipo de distorsión y no hay ninguno más, especialmente para los solos, para poder subir más. Gracias. 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 ¿Se habrán dado cuenta que la guitarra es como una Telecaster, no ocupa palanca, el whammy bar, porque prefiere sacar ese efecto de los dedos? Lo principal para un guitarrista es saber levantar una cuerda. Y la otra cosa es mover los dedos con la técnica del Slide, que puede ser en el caso de él con el dedo, sino con un tubo Sliding. ¿Qué empieza con el impulso? Es divertido Y si quieres la whammy bar dive bomb Yo solo turno la distorsión y llego en mi pick-up ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La guitarra está toda un tono abajo en Ré. Son las dos cosas. Hace más fácil de bajar del Mí al Ré para que él pueda cantar y sentirse más cómodo vocalmente. Y también porque todos sabemos que en el Ré ahora suenan más heavy las guitarras. Ahora ha llegado el momento de hacer el switch a la guitarra de siete cuerdas.